Música Sean todos bienvenidos a este nuevo video Hoy continuamos con el Elitur Dibao En el vol anterior quedamos en el aeródromo de Maquehue En Temuco y hoy día nos toca seguir al aeródromo de Pucón El vuelo no se prevé que dure más allá de media hora Pero tiene la dificultad de que hoy día el clima no nos acompaña mucho Hay una capa de nubes a 1300 pies por lo que Puede que se nos dificulte o tengamos que retornar a la base El plan es salir de la ciudad de Temuco Seguir por la ruta 5 sur Una vez pasado el nuevo aeropuerto De la Araucanía Seguir por la desembocadora del río Tolten Hasta llegar a la ciudad de Villarrica Donde Tomaremos la cara Sur del lago Villarrica Hasta llegar al valle que se encuentra acá Donde tenemos nuestro aeropuerto de destino final Esperemos que El clima nos acompañe Y logre despejarse algo Si no tendremos que retornar Y bueno ya en cabina Procedemos a encender nuestro helicóptero Lo primero Baterías Inverter Navigator lights Antigolito lights White Red Steady Y vamos con el Motor número 1 Tenemos presión Y vamos con el Y vamos con el Motor número 2 Motor número 2 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estamos listos para el despegue. Nos vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que les haya gustado este video. Y no se pierdan el próximo video. Chau.